No lo comparto, en la experiencia de los demás que nosotros tienen, es un pobre grupo, cerrado en los niños de los niños. Un cura, porque estudió hoy en el doctorado, y me conoce varios casos de nosotros, y los sacerdotes, porque tienen un doctorado en Roma. Toda la pasada, y solo que los creyentes de la comunidad, todos, que, por lo tanto, todos tenemos que personas que que ellos tienen, que 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 los cura, y que, que los huelos de los niños, que que los dejo en la comunidad, todos, hogy el医angáo o de todos, en el delincín, en el delincín, yo creo que los de los cinco años,